Música Localizan 5 cuerpos en la comunidad, Laguna de Farfán, de Juchique de Ferrer, corresponden a 4 hombres y a una mujer, de acuerdo con testigos. Además, las víctimas presentaban aparentes huellas de tortura y heridas cortantes en el cuello, por lo que se presumen que fueron degolladas. Inicialmente, en el lugar del hallazgo se reportaron los cuerpos de 3 hombres y de una mujer, sin embargo, durante el desarrollo de las diligencias el número de cadáveres encontrados aumentó a 5. El hallazgo se realizó alrededor del mediodía y la Fiscalía General del Estado dio fe de los hechos e inició una carpeta de investigación. De acuerdo con lo informado, campesinos que caminaban por la carretera que comunica las localidades Laguna de Farfán y la Esperanza vieron una especie de bulto y se acercaron para verificar. Al llegar, descubrieron que a simple vista había al menos 3 cuerpos degollados o decapitados, además de que presentaban aparentes huellas de tortura. La línea de emergencias 911 fue alertada de lo sucedido y se puso en alerta a elementos de diversas corporaciones armadas. Lo anterior generó una intensa movilización policíaca en la zona, además de que oficiales de seguridad pública resguardaron el lugar del hallazgo y lo delimitaron para evitar la contaminación de evidencias. Según lo informado, 3 de las víctimas serían de edades jóvenes, de 25 a 30 años. Los cuerpos estaban encimadas, lo que impidió descubrir que se trataba de 5 víctimas al momento del hallazgo. Según lo informado, las primeras investigaciones fueron realizadas por peritos criminalistas, que contaron con el apoyo de agentes ministeriales para buscar mayores indicios. Gracias por ver el video.